La mañana de este sábado 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral realizó el proceso de acreditaciones a periodistas y acompañantes electorales internacionales para las elecciones generales de este 7 de noviembre en Nicaragua. Mi nombre es Genova Verónica Peralta Piña, soy de la delegación que viene a acompañar el proceso de las elecciones de Nicaragua del Movimiento Nacional por la Esperanza. ¿De México? De México, así es. ¿Cómo ve el proceso de acreditación? Muy ágil, la verdad me sorprendió que desde que llegamos estaban ya todas las chicas y chicos muy prestos a la acreditación, muy eficientes, muy organizados, yo los felicito mucho por eso. La verdad es que yo observo en todo este país mucha tranquilidad, mucha calma. Me llamo Fabrizio Casari, soy italiano y director de AltreNotizia.org, un medio digital. A tu llegada a Nicaragua, ¿cómo has visto el ambiente? Muy sereno, muy tranquilo, esperando de celebrar esa fiesta cívica porque de eso se trata. Y que le duela a quien le duela, la realidad es que es de un país súper tranquilo y súper ordenado. Procediendo de otro país de Centroamérica diría mucho más desarrollado. Ismael Sánchez Castillo, diputado en el Parlamento de Andalucía, España. ¿Qué te parece tu experiencia en Nicaragua de ser acompañante de estas elecciones soberanas de nuestro país? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al pueblo de Nicaragua y a las autoridades el acogimiento, el recibimiento que hemos tenido. Desde el primer momento este pueblo ha demostrado ser hospitalario, un pueblo que vive en paz, que vive en libertad, pese a la gran campaña mediática desinformativa de intoxicación que se está lanzando en Europa y concretamente en España. Que no se ajusta para nada a la realidad que hemos podido comprobar en estos días que llevamos aquí en el país. Para nosotros es importante poder participar, poder acompañar al pueblo nicaragüense en este momento histórico, un momento trascendental para el futuro de este pueblo, un momento en el que se debe de consolidar los avances sociales que está teniendo este país en materia de educación, en materia de sanidad, en materia de infraestructura. Y por eso venimos aquí, para acompañar sin ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de interferencia en este proceso legítimo. Buenos días, mi nombre es Wyatt Reed, soy periodista de Sputnik News, vivo en Washington, D.C. Aquí estoy como, bueno, acompañante electoral. Más que todo estoy aquí para ver cómo están las elecciones. Un país normal, un país en que la gente anda con paz, un país tranquilo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la de Nicaragua, que se presentan las noticias. Iván O. Hernández Martínez, pertenezco al Movimiento Independentista Nacional Ostosiano de Puerto Rico. Estoy encantado con el país. Managua está preciosa y radiante en comparación con la última vez que estuve por aquí. Y estoy muy impresionado con el proceso electoral. ¿Cómo ve el ambiente lo Nicaragua? Lo veo muy bien. Aparentemente va a haber mucha participación. Y eso pues es bueno, eso es bueno. Y veo a la gente alegre. Mi nombre es David Brookbank, vengo de los Estados Unidos. ¿Qué ha parecido el clima en Nicaragua ya a horas de realizar tu elección? Bueno, una tranquilidad impresionante y pues mucho desarrollo se nota en las carreteras. Mi nombre es Rodolfo Alvarado Gaitán, vengo de parte de la Central Nacional de Trabajores de Panamá. Venimos varias organizaciones al proceso electoral de Nicaragua. ¿Qué te ha parecido Nicaragua, tu llegada a este país, para ser parte de los acompañantes? Bueno, me ha parecido muy bien la forma en que viene la elección. Hay todo, tranquilidad. No ha habido inconvenientes algunos. Yo soy María Míguez, vengo de España, del País Vasco. Aunque vengo con una delegación alemana, dado que mi marido es alemán. Pero yo soy original de España, del norte del País Vasco. Yo personalmente me siento emocionada, me siento privilegiada y me siento agradecida por poder vivir este proceso democrático. Y esta voluntad del pueblo de Nicaragua por ser libre y por ser soberano. Mi nombre es Kirill Rudenka. ¿De dónde bien? De Rusia. ¿Qué te ha parecido tu llegada a Nicaragua para ser parte de este acompañamiento de las elecciones soberanas de los nicaragüenses? Muy bien organizada la visita. Me parece muy valiosa la posibilidad de conocer personalmente al proceso electoral, de ver las ciudades, de hablar con ciudadanos, de ver todas estas elecciones por primera parte. Es enviar un mensaje internacional sobre aquellos que tienen dudas acerca de Nicaragua. Acá decide el pueblo. Y hoy ha escuchado, ¿verdad?, el informe del Consejo y todo lo que se ha venido haciendo antes, durante el proceso. Sí, eso vimos, entrevistamos a mucha gente, conversamos con el pueblo, caminamos por la calle, entrevistamos autoridades, entrevistamos especialistas. Vemos que acá hay pluralidad, son 15 partidos que están participando. Conversamos sobre los programas sociales, sobre el modelo económico social que en Nicaragua es bastante original, muy propio, muy singular. Y en ese sentido veo que el sentido del voto será de traducir en la urna a lo que la gente ya está viviendo en una realidad concreta de progreso. ¿Por qué me dices tu nombre completo? Beto Almeida de Telesur. La acreditación se realizó en el Centro de Convenciones de Los Palmes, en Nicaragua.